Rojas, abriendo para Torre, defiende con casi todo, gimnasia, es bueno en centro, Salinas, el rebote, aquí está Higuaín, gol, gol, Higuaín, gol, de Godoy Cruz, lo hizo Higuaín, con suspenso como el partido, vio, 36 minutos ya, segundo tiempo, para empujarla Higuaín, lo tomó Sabinas, con José César y ahora, y ahora lo gana el topa, lo gana, Goloy Cruz, 1-0, lo gana frente a gimnasia, sí, 36 minutos en el final, cuánto vale, cuánto vale este gol, Pipita, con muchísimo suspenso, hay un gran movimiento ofensivo de este chico, Salinas, sacando un cabezazo formidable, César hace una buena tapada, con un rebote muy largo, Higuaín como viene, la calza, el número 7, cambió el partido, el ingreso de Higuaín, y César, la garra del gato no pudo pincharla, ¿no? Con lo poco que le quedaba de inercia esa pelota, se termina metiendo, ¿a quién se lo dedicara Higuaín? La amonestación por sacarse la camiseta, pero en la imagen del partido de Higuaín haciendo callar, ¿a quién?